Estoy muy contento, feliz, que la obra que motiva toda esta multitud siempre ha sido algo a lo que yo voy a venir, es colaborar con la salud de toda nuestra gente. Y toda la comunidad lo quiere ver, lo quiere escuchar. Vienen, 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 yo estoy bien, lo único es que me duele mucho un brazo, pero he encontrado opiniones distintas, unos que sí, otros que no. Que porque no quedas bien, que porque duele mucho, que porque son como ocho meses de recuperación, imagínate yo sin trabajar, no puedo. ¿Y qué piensa, qué decisión ha tomado usted, señor? No, voy a ir a ver a otro especialista y luego ya voy a tomar la decisión. ¿Dónde sería la operación? En Miami, en Miami, porque gracias a Dios, ya por la edad, allá ya tengo mi seguro médico. Ah, qué bueno. Y ahora últimamente que está de moda y que ya lo habían enterrado en las redes sociales. No, pero es que si a quién sabe cuántas van. Un minuto más. Ustedes se están enterando de estas veces. Desde que yo comencé mi carrera me andan matando a cada rato. No mataron al Buki la semana que pasaba y al Pillo Rivera. Qué bárbaro, no tienen nada que hacer. No, no se vale, no se vale, no se vale porque la gente se asusta, la familia te hablan por teléfono, no, no, no. ¿Y qué tal, cómo le fue en su presentación? Es un lío. Muy bonito, la gente preciosa. Y apenas la segunda vez que cantamos juntos. Ah, qué bueno. La primera fue en Houston el año pasado. Esta es la segunda vez que nos juntan. ¿Y su hijo con el señor Comandante? Bien, pero estamos con el problema de lo de la obra, que se debe a un dinero, pues hay que ver que los empresarios le paguen a todo mundo. Yo también estoy ahí formado con mi dedo. ¿Esperando? Sí, esperando para que también, sí. Bueno, pues ha tenido... Pero, y él también, él también, pues es un contratado, me explico. Pero nada más que regreso, adelante. ¿Por qué cree que a él le echan la culpa de que él es que tiene que pagar? Porque él invitó a varios de los compañeros a participar. O sea, el contrato no lo tienen con él, sino con un grupo de empresarios. Pero él fue a invitar a la gente. Entonces, él entonces dice, no, él me mandó a llamar, él me debe, hasta yo salí volando. Señor, esperamos que en esta próxima operación, si es que lo decide, salga de la mejor manera. Ay, gracias, hija. Con todo el corazón. Y queremos que usted para rato y para muchísimas. Sí, porque el único problema es que me duele mucho. Y nada más todo el día. Siga. Por eso quiero que ya me arreglen. Siga las indicaciones del doctor y con las pastillas para... Claro, claro que sí. Ya sabe que... Gracias, eh. Gracias por atendernos. Nos vemos la próxima, muchas gracias. A usted, señor. Voy a atender a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.